En Veracruz buscan cultivar especies marinas autóctonas. Se trabaja en lograrlo con pulpos, pero también se busca reproducir el robalo blanco. María Pia Sánchez de Nacionalidad Española realiza en Veracruz una comisión por parte del CONACYT en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la UVE en Boca del Río. Con sus conocimientos científicos en biología marina, pretende lograr que el pulpo pueda ser reproducido en cautiverio. Sí, efectivamente, actualmente se cultiva, ya saben, tilapia, camarón, ostión, bagre y alguna otra especie en el país. Sin embargo, aquí en la zona de Veracruz la agricultura todavía va muy retrasada y se cultivan muy poquitas especies. Entonces la idea es intentar conseguir cultivar otras especies que sean autóctonas. El pulpo, una especie rica en nutrientes y de alto consumo, no se ha logrado reproducir en cautiverio una especie que hay solo en Veracruz. En el estado de Campeche existe una pesquería muy importante que va sobre Octopus Maya. Esta especie tiene un desarrollo directo, es decir, que cuando eclosiona el huevo, sale un huevito pequeño similar al adulto. Sin embargo, aquí en Veracruz no tenemos esa especie y la especie más abundante aquí es de desarrollo indirecto. En Veracruz, a pesar de que hay temporada de veda, cada vez son menor el tamaño de los pulpos que se capturan. Según la experta internacional en biología marina, esto se debe a la captura de la especie en épocas restringidas de reproducción. Según los pescadores, pues tienen muchas quejas porque parece ser que no hay un control de las autoridades sobre el momento de la veda. Y entonces dicen que hay muchos pescadores ilegales y realmente no se ve el efecto de la veda. Además del pulpo, se pretende dentro del laboratorio del Instituto de Pesquería reproducir en cautiverio el robalo blanco, otra de las especies de mayor consumo. Alejandro Ramírez Hernández Camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.